¡Pasión canta! Señoras y señores, canta desde la provincia de Entre Ríos, Selene Basualdo. La ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, las azucenas han perdido su dolor. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, no hago más que estrella mi corazón. Te enguelan más pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Te enguelan más pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo, y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío. Te enguelan más pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Te enguelan más pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, desde que me dejaste, las azucenas han cambiado de color. Y desde que me recasco, la ventanilla del amor es de amor Y desde que me recasco, no hago más que sacar mi corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena No es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Ni tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena ¡Oye, negrito! ¡Es que sin ti me tome frío! ¡Sí! ¡Sí! Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, yo no soy nada si no tengo tu cariño Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Papi! ¿Quién me ha cerrado la ventanita? ¡Suive! ¡Suscríbete! ¡Gracias!